Yo no sé si tú me gustas como yo te gusto a ti El problema es que a ti se te nota mucho Para mí algo que no usaba tanto y me lo quedé Me lo robé para usar para siempre Son los sombreros Cheño Les diría que escuchen una hermosa canción de él Que se llama 11 y 6 Vas a aprender, porque Aprili es mala Pero a mí me cae muy bien que es Catwoman